¡Suscríbete! 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 Déjà un 9, 7 claves. Un saludo muy especial a Déjà Vu Night, el set club, aquí esta noche con un perroco, se lo sabe. Un saludo muy especial a Déjà Vu Night, el set club, aquí esta noche con un perroco. Un saludo muy especial a Déjà Vu Night, el set club, aquí esta noche con un perroco, siempre esta noche con un perroco. Un saludo muy especial a Déjà Vu Night, el set club. Un saludo muy especial a Déjà Vu Night, el set club, aquí esta noche con un perroco, se lo sabe, La que sepa que la huelte, no traje los bolsillos Que lejo cuatro veces, que con muchas canciones de nacido Pepecito que el disco polmina, se aparece No va a dejar más feo que eso que viene trece Con la bola, arriba, los tiro Usa el títerito, veinticuatro, siete Contigo te arderona, el mar que te adienta Tu bolsillo de onda, a esto se abre La que no se reporta, que en un globo de eso no me soporta Veinticuatro, siete, fui loteado de yorka Por más que te adienta, tu bolsillo de onda La que no se reporta, que en un globo de eso no me soporta Dejame seguir, que sé que no tengo ni ese pie Pero tú en mi lado, el mejor mío Por más que te adienta, tu bolsillo de onda Dejame seguir, que con la mano arriba dice Salerás que hace tiempo, con un niño de modelo Y si emocionario baila, me aparece más bailón Y nunca más que el corazón Vamos, 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 vamos Esa es para que baile, rumba para los carceros Sin deshacer los brazos, pa' que ya no termine Hay que irse, a saber lo mire Un saludo al CEP Club, de Jopunai Estamos aquí acabando con todo barruco Claro que sí, claro que sí ¿Quién habla? Lumen para todos ¿Quién habla? Lumen para todos ¿Quién habla? DLEY